¡Goku! ¡Seguco! ¡Jiren! ¡Seguco! Entonces Tails dice Knuckles, te estás comiendo una servilleta ¿Lo dijo en serio? Desearía estar bromeando Pero estamos hablando de Knuckles Honestamente, no podría culparlo Mejor que eso que el faisán quemado El peor ¿Barbacoa alguna vez? ¿Esta Knuckles? ¿Qué? Tenías un poco en tu... ¡Qué extraño! No lo había notado con todo eso del frío ¡Qué observador eres! ¡Lindo! Supongo que soy bastante bueno ¿Estás tratando de hacer esto una cosa? No, solo que al parecer No soy el único ¡Qué chica! ¿Quieres dejarlo, Gush? ¡Tú empezaste! ¡Claro que no! ¡Que chica! ¡Gracias!